hola amigos vieron nuevamente a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer un experimento primera vez que voy a hacer una compra aquí en exchange y bueno voy a utilizar el casillero internacional de zoom de todas maneras si ustedes no han creado su casillero internacional de zoom aquí arriba le de un vídeo de cómo crear su casillero internacional de zoom le explico paso a paso a cómo crearlo este una vez que bueno ya te haya registrado en exchange simplemente ustedes buscan sus productos que ustedes seleccionaron ya por lo menos aquí ya seleccioné cuatro productos pueden ver que están aquí ya cuatro productos una cartera un cinturón un koala y bueno que estos auriculares para ver es una simple compra de experimento para ver qué tal funciona este esta plataforma de change y el casillero internacional de zoom para ver si llega y cuánto es el costo y cuánto sería el total bueno aquí en venezuela actualmente para pagar en exchange podemos utilizar en las plataformas como paypal podemos utilizar este banca amiga que creo que también con su tarjeta internacional podemos utilizar sin lee y la tarjeta de guardia pero en esta ocasión este experimento puede utilizar es la para pagar es con paypal ya que tengo ahí un dinerito de 11 dólares más o menos en cuenta de paypal así que vamos a utilizar esa opción la otra opción que tienen que hacer es agregar su dirección de la dirección del casillero de zoom así que vamos a esta parte de perfil ok una vez en la parte de perfil ustedes simplemente se dirigen a esta parte que dice mi librete de direcciones y ahí ustedes van a agregar este la dirección de zoom que le proporciona zoom para este bueno su casillero de zoom para que le llegue sus productos ahí ahora vamos a la parte aquí de carrito esto es simplemente un vídeo experimental para ver si en verdad esto funciona elige por envío es estándar gratuito así que ver el bolso pueden ver que ya elegí este cuatro artículos como les comenté el resumen de pedido son 10.05 dólares de un descuento de 8.05 y como les comenté al principio pueden ver todos los métodos de que acepta pueden ver que yo voy a pagar es con paypal así que esto nada más es simplemente un experimento que estoy haciendo para ver cómo funciona esto ya que muchas personas están como yo que no saben cómo comprar en chen aquí desde venezuela utilizando el casillero internacional de zoom así que más adelante haré un vídeo más explicativo si esto funciona así que es simplemente esto experimentar pueden ver que ya tengo aquí este producto igual la correa y esta la cartera simplemente le damos aquí en pagar ahora como pueden ver aquí arribita me sale la dirección de envío aquí me sale mi nombre el número de envío aquí la dirección de zoom todo eso así que ustedes tienen que agregar su dirección perfectamente de zoom y verificar de que todo esté bien pueden ver resumen del pedido precio 18 su total precio y el envío gratuito descuento de 0 85 tasa de venta por método de información así que vamos a bueno que dice seleccione el tipo de envío estándar de envío gratis para llegarte el domingo 14 de abril jueves a jueves 18 de abril así que menos 10 días va a tardar en llegar estos productos a este azul así que bueno algo interesante también hay una opción de envío express vamos a si ustedes quieren envío más rápido para que te llegue el producto bueno hay que pagar 12 con 90 dólares otra cosita más aquí bueno si tienen código de cupo punto de change y ese tipo de cosas de este regalo pueden aplicarlo aquí pero bueno no tengo nada de eso simplemente le damos aquí en forma de pago pueden ver que en la forma de pagos tenemos aquí el que voy a utilizar yo yo voy a hacer paypal si ustedes tienen trajeta de crédito como sinly banca amiga o wallet pueden utilizar estas plataformas aquí la plataforma pero bueno vamos a utilizar aquí paypal ok ahora pueden ver que aquí nos indica paypal en vídeo así que vamos a dar aquí en paypal que indica como pueden ver que ya reconoció hasta mi cuenta de paypal y seleccionamos 1075 aquí en aceptar ok como pueden ver lo sentimos no podemos precizar la información de tu pedido en este momento por favor ponte en contacto con nuestro servicio al cliente o intenta con otro método de pago vamos a ver qué pasa aquí así que ver normal y que ok ok como pueden ver este me había dado un pequeño error ahí en el pago de paypal pero si lo procesó pueden ver aquí en mi cuenta de paypal que ya me sale aquí en el 4 de abril me descontaron 10 con 75 en la cuenta de paypal y ya éste fue procesado por pueden ver por el chain así que vamos un momento mítico que eche y ahora pueden ver qué el producto en un plazo de entrega inmediato del 14 de abril más o menos al 18 de abril van a llegar estos productos a este a mi casilla internacional de suma así que vamos a ver si esto de verdad funciona va a llegar esto y cuánto será el costo de estos cuatro productos ya que bueno me han recomendado de que no vale la pena comprar así porque la idea es comprar en cantidades para que no te salga tan caro los envíos y todo eso así que bueno lo estoy diciendo al principio esto es simplemente un experimento para ver qué tal funciona este plataforma de seis utilizando este internacional de sum y cuantos son los costos de envío y todo eso así que pueden ver yo compré cuatro productos nada más así que vamos a ver y procesando procesando y procesando así que vamos a ver si esto es así bueno vamos a esperar a ver qué pasa estos días así que bueno lo dejamos hasta aquí el vídeo y más adelante subir otro vídeo colocando el proceso de lo que ha pasado con estos artículos bueno amigos salud y éxito y hasta la próxima chao y